Razones tengo para estar frente a ti ¿O no te has dado cuenta que solo te vivo soñando? Ahora que te encuentro vida mía no te escondas por favor Lo que siento es más fuerte que yo Intenta por lo menos escuchar Nada me interesa más que estar contigo Oh, con de ternura tú me vuelves loco Ríes y pienso que te gusta que sea así Oro y pido al cielo para que muy pronto Sabes ese nudo que te tiene atada Hay mentiras, otra vida y otro amor Oro y pido al cielo por los dos Que me deje hacerte feliz Ya no te escondas más Ay mira que te necesito Ya no te escondas más No le temas este inmenso amor Ya no te escondas más Mira que te necesito ahí ves Ya no te escondas más No le temas este inmenso amor Y quédalo a mi amor Y quédalo a mi amor Y quédalo a mi amor Ay que yo lo haré por siempre Y quédalo a mi amor Para las niñas Carolina Rosa Torres y Silvana José Linda Yo quiero ser aquel que todo lo haya en ti Aquel que entre trasnoche y mar Que Dios bendiga mi suerte Te apuesto en mi camino nuevamente y no te dejaré escapar A otro mundo te voy a llevar En donde no hay envidia ni rencor No, no tengas miedo, quédate a mi lado Siente el cosquilleo que me da por dentro Si me hablas o me miras hay amor Ay, sabes que por ti lo que prefieras hago Dame la fortuna de robarte un beso Y verás como te robo el corazón Dame mis razones pa' seguir Dándote todito de mí Ya no te escondas más, mira que te necesito Ya no te escondas más, no me niegues el cariño Ya no te escondas más, mira que te necesito Ya no te alejes más, no me niegues el cariño Ya no te escondas más, mira que te necesito Ya no te escondas más, no le temas a este inmenso amor Ya no te escondas más, mira que te necesito Ya no te escondas más, no me niegues el cariño Ya no te escondas más, mira que te necesito Ya no te escondas más, no le temas a este inmenso amor Ya no te escondas más, mira que te necesito